Hace 25 años nuestras ocho islas estaban más separadas y nuestra historia, tradiciones y cultura no tenían un vehículo audiovisual con el que llegar a los hogares de nuestra gente. Pero en 1999 todo cambió y televisión canaria irrumpía en nuestras vidas para unirnos en torno a la canariedad. Por eso hemos disfrutado cada día de estos... 25 años contigo. 25 años contigo. 25 años contigo. ¡Aaah! En junio de 2014 el país se vio sorprendido por una noticia de enorme alcance. La decisión del rey Juan Carlos I de abdicar y abrir un proceso sucesorio para el relevo al frente de la corona. De este modo se ponía fin a cuatro décadas de reinado de la España más reciente. Mientras tanto, en televisión canaria éramos testigos de otro gran acontecimiento. El estreno de Héroes. Una serie documental en la que conocimos la vida de ocho niños que luchaban por sus sueños y que gracias a su enorme sensibilidad y positividad dejaron una impronta imborrable en nuestros corazones. 25 años contigo da para mucho. ¿Encontraste al amor de tu vida en La Guagua? ¿Te dieron una sorpresa emocionante en De Todo Corazón que aún no has olvidado? ¿Has sido protagonista de alguno de los reportajes de noveleros y te gustaría volver a verlo? Si quieres que recordemos tu paso por Televisión Canaria, mándanos un audio con tus datos y la información del programa que te gustaría rememorar en este aniversario. Hola, soy Eremay Cruz y me gustaría recordar unos momentos muy bonitos que viví en Canta a mi Niño. ¡Felicidades, Televisión Canaria! Bienvenidos al Saloncito de la Historia de Televisión Canaria, donde hacemos un viaje en el tiempo para recordar y revivir momentos que tanto nos emocionaron. Eremay, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. El Eremay que vamos a ver hoy poco tiene que ver con el Eremay de ahora, porque de esto hace cuánto ya... Ya hace varios añitos, yo creo que alrededor de 10 años más o menos. ¿10 años desde que participaste en Canta a mi Niño? Que te fue muy bien, tanto que tu carrera musical televisiva ha continuado. Exacto, exacto. Después de aquel tiempo, de aquella participación en televisión, fui haciendo un poquito más, incluso fui a programas más a nivel nacional. Pero de todas esas exitosas actuaciones, Canta a mi Niño, yo sé que tú le tienes especial cariño, ¿no? Sí, es verdad que era meramente un niño, tenía nada más que 11 añitos, pero significó mucho para mí, fue mi primera toma de contacto, digamos, con el mundo musical, con la tele. Y sobre todo, el placer de haber llegado hasta el último canario de cada televisión de las islas. Eremay, estás deseando ver esas imágenes, pero es que nosotros también, porque queremos recordar cómo eras y cómo cantabas. ¿Preparado? Vamos a verme. Hola, soy Eremay. Tengo 10 años y muchos sueños por cumplir. Uno de ellos es ser como mi ídolo, José Lito. ¿En qué momento? Cuando yo vi sus películas y vi cómo interpretaba las canciones, se me rizaron todos los pelos, porque su voz es muy bonita. Ay, mi hermana. Cuando yo canto, siento alegría desde mi adentro, porque es lo que me piden mis sentimientos y mi alma. Ayer, Eremay, ¿por qué no me cantas cosas más modernas? Que estoy cansada de José Lito. Esta es mi hermana y Amilei. Es un terremoto, aunque nos queremos mucho. ¿A que sí? Sí. Además, soy muy listo. Les voy a enseñar un truco con el que contribuir con la economía familiar. Los charquitos del agua juegan, amores, y mi barco venero son mil cantares. Qué bonito, Dios mío. Te pago con esto, mi niña, con la canción tan bonita. Muy bonito. Mi abuela para mí es la persona más especial de mi vida, porque me ha apoyado en todo. Y además, a cambio, yo le riego las plantas, le hago el café, o le lleno el cubo para regar las plantas, y además le alivio las penas. Y la tita que suerte, nieto, tiene. Gracias. Que tengas suerte en la vida, y que triunfes, y que llegues a tu futuro. Gracias. Esto es una estrella que yo tengo aquí. Vamos a ver lo que Dios le tiene destinado. Ella ya lo sabía. Ella lo sabía. ¿Y le querías decir algo a tu abuelita antes de actuar, esta noche, aquí, otra vez? Sí, que gracias por haberme apoyado, y esto lo voy a hacer. Todas mis actuaciones siempre dedicadas a ella. Te das un señor en el cuerpo de un niño. Totalmente. Ahora que lo recuerdo bien. Qué buen ambiente se veía en el programa, ¿no? Todos se llevaban bien. No, la verdad es que había mucho compañerismo. Yo tengo muy buenos recuerdos de ese entonces, y todos nos llevábamos súper bien. Al final, hicimos una gran familia. Y yo lo único que tengo que decirte es que lo has clavado. Sabemos que tú, aparte de cantar en solitario, te gusta también cantar con alguien. ¿Con quién personitas es? Con mi hermana. ¡Ay, ya me lo he! Mañana voy a empezar una nueva vida. Los pequeños Pimpinela. Mañana será otra vez la que un día fui. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas. Mañana voy a ser libre para alegría. Porque creo que tiene una voz muy particular, que canta muy bien, que ha seguido toda la coreografía desde el principio hasta el final, sin equivocarse. Y me voy a llevar a Yeremay. ¡Bueno! Yo me veía afuera. O sea, no te lo esperaba. No, no. ¡Vamos! ¡Felicidades, Yeremay! ¡Ay, mi amor! ¿Qué sientes, Yeremay? ¿Por qué lloras? Me siento muy contento por haber entrado. Porque yo pensaba que no iba a poder entrar al final, pero le doy la gracias a ella por haber entrado. ¡Mi amor! ¡Que las estén muy bien! Yo solo quiero dedicar a mi familia y a mi abuela, que es muy importante. ¿Tu abuela? Tu abuela es súper orgullosa ahí siempre, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Para todas las abuelas! Te emocionabas mucho viendo a tu abuela, ¿no, Yeremay? Exacto. Ya digamos que si me metí en esto de la música, siempre obviamente con el apoyo de mi familia, pero sobre todo el de mi abuela. Y ya a día de hoy que no la tengo, digamos que es lo que me motiva a seguir en esto de la música. Y yo juré que todo lo que yo consiga en esta vida va a ser por ella. Me emociono yo también, Yeremay, por cómo hablas de las abuelas. Lo importante que es el cariño, ¿no? De una abuela. Sí, sobre todo porque uno no se daba cuenta porque éramos niños, ¿no? Y al fin y al cabo estaba creando recuerdos que ni yo mismo me daba cuenta. Y gracias a estos documentos, a estos vídeos que tenemos hoy en día, podemos recordar aquellos tiempos tan bonitos que vivimos con nuestros familiares que ya hoy en día no pueden estar. Y como mismo mi abuela, pues también mi tío, que también era muy importante, que siempre estaba al pie del cañón. Es que echar la vista atrás trae nostalgia también. Demasiada. Pero yo creo que esto es una buena oportunidad para ver de dónde venimos, lo que fuimos y sobre todo para coger impulso a seguir adelante, a crecer y sobre todo a sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de lo que hemos conseguido y de lo que puede venir por delante. Yeremay, ¿y cómo te has visto tú? Porque eras un niñito. La verdad es que todavía me sorprendo porque hay cosas que no recuerdo muy bien después de tanto tiempo, pero sí me ha hecho mucha ilusión volver a recordar todos aquellos tiempos, pequeñas anécdotas que tuve, recuerdo sobre ese baúl tan famoso que me subí, casi no puedo, yo no sé ni cómo llegué porque te digo, yo era súper bajito, súper bajito y rellenito y no sé de dónde saqué la fuerza de dentro para alcanzar esa altura. Yeremay, qué bonito ha sido revivir tu paso por Canta Mi Niño, además con ese guiño a las abuelas canarias que hasta yo me he emocionado. Y ustedes, si también se quieren emocionar aquí en el Saludcito de la Historia de Televisión Canaria, vénganse que les estamos esperando. ¡Feliz aniversario, 25 años a la Televisión Canaria! A nuestra querida Mercedes Ortega la habíamos visto en muchas facetas, pero no en la de comandante de una aeronave en la que cada despegue y aterrizaje se convertía en una experiencia única para los pasajeros y en la que pudimos disfrutar del lado más entregado de una de las presentadoras con más horas de vuelo de Televisión Canaria. El Vuelo fue un programa en el que canarios y canarias que nunca habían viajado se montaban en un avión y exploraban los rincones más espectaculares fuera de nuestras islas. No me puedo imaginar cómo viajar porque no he viajado nunca, no sé, pero debe ser algo emocionante. Yo no he viajado nunca, pues cuando era más pequeña por motivos económicos y después de grande porque, pues no, no se me hizo. Lo siento, pero solo tengo dos tarjetas de embarque. No, seguro que hay gente que quiere ir. Rompe esa hucha a ver qué hay en su interior. No sé, que parece que a lo mejor él va con nosotros, por lo menos él va. Y está tosas en tres. Familia, enhorabuena. Van a disfrutar de las primeras vacaciones de su vida. Los protagonistas del programa, además de no haber montado nunca en avión, tenían algo en común, el sentido del humor. Y es que, si algo hizo el vuelo, fue sacarnos muchas risas que fueron el combustible de los motores de un programa que nos hizo despegar del asiento y alzar el vuelo. Aunque antes de embarcar y emprender el vuelo, hubo tiempo para conocer las historias de vida de los protagonistas. Historias llenas de anhelos y esperanzas, pero también de resiliencia y emoción. Fue la muerte de mi hermano que hay dos meses y medio. Fue el peor momento de mi vida. Perdón, es que todavía está muy reciente y... Lo siento. Mi madre, espera. Me da tristeza que llora, no me gusta verlo llorar, pero me emociono que diga todas esas cosas de su madre y de su familia en general. Mi madre, para mí, es lo más importante del mundo. La incertidumbre y los nervios se entremezclaban mientras los participantes recibían sus tarjetas de embarque sin saber su destino. Y es que, en este programa, cada paso era un salto hacia lo desconocido. Los participantes de El Vuelo hicieron muchos kilómetros para llegar a sus destinos, pero mucho más largo fue el trayecto emocional que vivieron en este El Viaje de sus Vidas. Y cuando nos entregaron el pasaporte con el billete y vimos a donde era el destino... Sí, joder. ...a París. A la ciudad de la mano. ¿Qué dices? Gracias, Virgen del Pino. Hace 53 años que me casé. Me da igual a dónde me vayan a llevar, pero me voy. Nos hemos ganado el viaje y nos vamos de viaje. Salud, salud. Ahora recuerdo aquella frase que decía... Desde momentos de pura aventura hasta experiencias culinarias exóticas, los participantes vivieron cada día con la intensidad de quien sabe que está haciendo realidad un sueño. Está crudo, tía, míralo. Venga, venga, pruébalo para acá y está bueno. ¿Comer ballenas como yo y como Mari Carmen? Pero que, a ver, ¿a ti no está la carne de vaca? No, a mí me estaba ahí, gado de cochino. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué es esto? Mira qué bonito. ¡Qué me encanta! Al principio no dio miedo. A mí me dio esa impresión porque me quedé como muerto, como diciendo, ¿esto es verdad, esto es mentira? ¿Esto qué es? Sí, al principio, pero después no. No sé si lanzarme a tocarlos o quedarme ahí porque no sé si me iban a morder o no. ¡Qué guapo, boliva! ¡Ábranos ahora! ¡Ah! ¡Qué guapo! Pues si lo vieras en persona fliparía. ¡Qué guapo! Agüita. ¿Ya le he hecho de menos ya? Mira, que me vas a comprar algo para mi cumple. Dime algo, a ver, que hay algo que te guste. ¿No quieres un mono? No, ya tengo alguno en casa. El vuelo nos enseñó que nunca es tarde para conquistar nuevos horizontes, que la aventura comienza con las ganas de adentrarse en lo desconocido y que los canarios, cuando viajamos, además de nutrirnos con lo que vivimos, dejamos huella por donde pasamos. Yo soy una mujer que no sé escribir y no había visto mundo. Me puedo morir tranquilita porque al menos he salido y he visto algo de mundo. Bueno, pues este viaje lo recordaré toda mi vida porque es la primera vez y la primera vez no se olvida nunca. Y estoy contenta. Y eso lo tengo todo grabado en mi corazón. Muchas gracias, la verdad. No puedo decir más nada. Ha sido increíble. Señores, yo les recomiendo que viajen porque es lo que uno se lleva, lo que uno vive y con lo que se va a quedar el resto. Llegamos a los 25 años de Televisión Canaria, parece mentira, pero seguimos cerca de la gente. Ese es nuestro deber, el estar cerca del ciudadano, del espectador, de aquel que nos ha seguido durante estos 25 años y de aquellos que están aportando Sabia Nueva a través de la pequeña pantalla. Nuestra humilde labor es estar al lado de ustedes contándoles lo que pasa casi al minuto, a diario y eso es lo que queremos de ustedes también, que sea algo recíproco, que estén ahí, que nos acompañen y que sean 25 años más. Muchas gracias. Bienvenidos al reto de la memoria televisiva canaria. Pongan a prueba su capacidad de recordar lo que ocurrió después de los momentos más emblemáticos. ¿Se atreven a enfrentar este desafío? Yo me imagino siempre cómo tiene que ser eso por dentro. El estómago de un francés, todo limpito, una cinta transportadora, un operario ahí y un jefe al lado con un iPad. Y llega un vaso de vino así, una copa de vino y el jefe hace... Chateau del 83, y lo está apuntando, ¿no? Chateau del 83, nutrientes, uva, sabor barrica, ¿no? Un trozo de queso de consola, esa mierda, ¿no? Y un estómago de un canario. Seguro que se rieron muchísimo cuando Aarón Gómez habla del estómago canario. ¿Recuerdan cómo lo describe? Como un agujero en el techo. Como el tranvía de Tenerife. Como una guagua llena de guiris. Efectivamente, como un agujero en el techo. Me lo imagino más, como un agujero en el techo. Cayendo carne fiesta, ¿sí, no? Y un operario con una concretera, que le cae aquí la carne fiesta, ¿no? Otro alicatando con leche condensada, las paredes, ¿no? Porque un postre canario o tiene leche condensada o no es un postre canario, ¿no? Cómo nos divertimos en este programa especial de Aarón Gómez y Darío López, donde sus particulares visiones del humor describían situaciones cotidianas de forma hilarante. Hola, soy Daida, llevo 15 años en Televisión Canaria, mi departamento es informática, muchas felicidades a los 25 años en Televisión Canaria. Yo creo que Televisión Canaria es importante también, porque también sirve un poco para transmitir nuestras costumbres y para preservar un poco lo que tenemos. Tú tienes que coger el ovillo e ir cruzando. Tienes que saber los alfileres que pone. Para saber qué diámetro tiene, el tamaño, ¿no? Sí, sí, y entonces tienes que empezar de un lado a otro y entonces después que tú vas cruzando, pues tienes que no equivocarte, porque si te sobran alfileres tienes que desbarar todo otra vez. Yo es que admiro tanto mi tierra, porque es que las mujeres son maravillosas. La Tele Canaria es ese espejo en el que la gente puede mirarse, porque les contamos nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra costumbre. Mucha maña y también algo de fuerza, Estíbales, porque hay que tener en cuenta que los agricultores se pasaban horas y horas regando las plataneras, sobre todo porque los que tenían el canal por debajo, pues lo tenían bastante fácil, no tenían que elevar el agua, pero el calabazo se inventó o surgió a principios del siglo XIX porque no había forma de llevar el agua a la parte de arriba. Hablar de lo nuestro, pero no solo de los problemas, sino también de nuestro patrimonio, de nuestra arquitectura, de nuestra riqueza. ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo? Ahora estoy haciendo, voy a hacer tal vez una olla para castaña. Para castaña. Sí, esto es preparando lo que nosotros llamamos sobar el barro. Y sigue así como lo que se hace con la masa del pan, ¿no? Sí, hay que prepararla antes de hacerlo. Sí, hay que prepararla. ¿Cuánto tarda en calentarse esto? Esto lleva un precalentamiento de unas tres o cuatro horas para que las piezas se terminen de secar en caso de que hayan quedado algo húmedas porque no han tenido bastante ventilación. Televisión Canaria nos muestra tal cual somos, es decir, nuestras costumbres, el cómo somos. ¿Dónde viene esta carreta? Esto viene aquí de Galdas, del centro de Galdas. O sea que es autóctona. Esto aquí lleva 35 años saliendo, esto es más que una familia, somos dos familias, y lo único que pedimos es que el año que viene no falte nadie. ¿Y cómo se prepara esto? Durante 35 años, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues esto ya al final se junta siempre un grupo de amigos, 10, 15 días antes, preparando la carreta con ilusión y tal, para que este día no falte de nada. Felicidades a la televisión canaria por esos 25 años de los cuales nosotros llevamos 20 y estamos muy contentos, es que espero que sean otros 20 más por lo menos. Bueno, y muchos más, muchos más, 125 para adelante. Felicidades, 25 años, anda que no... Que nos quiten los bailados. Yo hace 25 años me creía súper seria y súper, vamos, me creía una comunicadora de esta. Y fíjate tú, vamos, ya no puedo decir más locuras y más barbaridades. Y ahora lo que me gusta es hacer reír. Y descubrí con este programa que esto es lo que me gusta. Hombre, ¿cuántos disparates digo yo y si hago así, sonrío y digo, y si no, volante, que creo que no se dieron cuenta. Y si no, dicen, ay, es que ella es tan graciosa. Un montón de veces, a veces se me escapa alguna palabra maldicha que, yo qué sé, es que ahora no lo caigo ninguna, pero alguna palabra y digo, ay, 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 es que me encanta hablar como Carmela. Ni Carmela ni nada, se me fue el baifo, pero lo más grande. He hecho de todo porque también he trabajado en las tardes de la tele, haciendo un programa con Roberto Campos, que también fue una enseñanza para mí enorme. Bueno, pues de lunes a viernes con nosotros, en un programa, bueno, pues en el que se van a entretener, se van a divertir, van a ver muchas emociones, pero lo que pretendemos, nuestro gran objetivo es que ustedes se rían, se rían mucho. No, 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 si reírse se van a reír. ¡Bré! Solo tienen que mirarme. La revoltosa fue un éxito. Recuerdo que se presentó, recuerdo cruzar una alfombra roja, yo nunca había cruzado una alfombra roja en mi vida, y desde el brazo de Manolo, me temblaba hasta el último pelo de la cabeza. Para mí ha sido de los momentos más mágicos, por no decirte, la mejor época que yo he vivido en mi vida. Yo era la hija de Manolo Guiaire. Fue increíble, increíble tener unos decorados brutales, de tener mi propia casa en un decorado, mis fotos por todos lados, yo eso no lo había visto nunca. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que me encantaría que tu madre te viera. Dame un abrazo. Te quiero, papá. Y yo a ti. Gente maravillosa enamora, sencillamente me enamora. Es un programa con alma, es real, porque las cámaras ocultas son de verdad. Estamos buscando a la gente buena de Canarias, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que en Canarias hay mucha gente buena que reacciona entre las injusticias. Y es así. ¿Sabes lo que pasa? Que ha entrado una nueva, una canaria, ¿sabes? Una platanita. Y va, ahora se lo digo a ella y ya está, tío. Primero los panchitos, ahora los platanitos estos, tío. O sea, esto ya, no pasa nada, tío. Troncas, es que estáis igual siempre, tan tapolla de que queréis trabajar y es mentira, joder. Los canarios de los cojones, sois unos vagos de los huevos, tía. Esto ya está en la nariz de verlo. Todos los que entráis aquí, igual. He dicho que va hasta allá, por favor. Y no tengo por qué gozarme de esto en ningún lado. Bueno, voy a hablar con la encargada y ya está. Vete a hablar con la encargada. Lo que tenía que hablar es que he tenido 14 años en un restaurante. O sea, no me vas a enseñar, no me vas a enseñar nada. Pero soy el más canario de los canarios. Y lo que te escuché decir no se lo permito a nadie. ¡No! No, no, no se lo, escúchame. Que no se lo permito a nadie lo que yo escuché. ¿Vale? Eres el más canario de todos los canarios y eres una persona maravillosa. ¡No! Yo te digo una cosa. Yo es que el perro no lo quiero. Ahora tengo una reunión de trabajo, quedado para un almuerzo y me tengo que ir. O lo vienes a buscar o me lo dejo. Lo dejo en el parque, me da igual. ¿Sabes cuando vas de lista que dices cómo no te das cuenta de que estás naciendo en la cámara? Yo no vi ni cámara. Yo sé que me cogí unos nervios alucinantes porque la chica decía que su novio la había dejado y que la había dejado el perro en casa. Y ella este perro no lo quería. Y era un perro feo. Y ella con este perro feo, a ver dónde iba. Porque es que yo este perro no lo quiero. Pues lo voy a coger y lo voy a amarrar en una farola. Y claro, ya salté. Dije un par de barbaridades que cortaron después porque reconozco que la lengua se me fue un poco. Mira, es que te estoy oyendo con lo del perro. Mira, disculpa. Es que hay una protectora que se llama Zeta, por ejemplo. O sea, es que puedes llamar una protectora si el perro no tiene microchip y no tiene tal. Se puede intentar a través de una prote o colocarlo en algún sitio. ¿Tú le puedes dejar tu teléfono? ¿Mi teléfono? ¿Pero para qué? No, para ver qué vas a hacer con el perro, para intentar localizar a alguien de una protectora o a alguien. ¿Le va a dejar ahí? Seguramente, como hay tanta gente protectora de animales, llego esta tarde y ya no está, seguramente. Mira, viene la policía y las voy a denunciar a las dos. Que lo sepas, pero que te van a encontrar. Pero estoy sacando la foto, ¿eh? No, yo se la saqué. ¿Cómo se llama tu programa nuevo? Mira para allá. ¿Cómo se llama? Gente maravillosa. Gente maravillosa. Y ella es una mujer maravillosa. Yo recuerdo un programa, que fue el programa de El Gusto es Mío, con Matías. Me llevó, yo, mira, soy limpia, me encanta ordenar, no me cuesta, no me pesa nada. Te lo juro que yo, lo único que yo no sé hacer es de comer. ¿Quién me ha venido a acompañar hoy a la cocina? No tengo que compartir contigo un ratito los domingos, sino que encima... Sí, es que tenía que venir. ¿Cómo va a ser que yo no pasara por aquí con lo buena cocinera que soy yo? Esto es lo mío. De hecho, yo es que me siento como en casa. ¿Y cuánto le pongo, Elo? Échale un poquito. ¿Un poquito? A ver, una gotita. A mí no me gusta el aceite de oliva. ¿Cómo que no, Ginés? A mí el que me gusta es el de girasol, como la fibra. Ya está, ¿no? Bueno, ya está, ya con eso es suficiente. Y encima, al final del programa, me regalaron un conejo. Me dijeron, tenemos una sorpresa para ti, y se llama mi mimi. Pon las manitas aquí, pon las manitas aquí, Elo. Mati. No, no, no pasa nada, pon las manitas. Coge, coge, coge esto. Ahora, abre. ¡Ay, un conejo! ¡Qué bonito! Oye, me encanta. Yo te voy a proponer un nombre. Venga. Mi mimi. Hola, ¿qué tal? Mando un saludito muy fuerte y este beso grandísimo a la televisión canaria por su 25 aniversario. Feliz cumpleaños y por 25, 50, vamos. Y que yo los vea. Si se unen y pueden rodar en un coche tan estupendo como el Seativista que estamos regalando en el Expreso, mejor que mejor, Paola. Pues, mejor que mejor, en efecto. Si nos podemos unir todos y compartir el coche, mejor que mejor. Hay momentos en los que las cosas no salen como querrías. Todavía recuerdo un concurso que hacíamos, que teníamos una caja fuerte. Dentro de la caja fuerte había, estaban las llaves de un coche. O sea, que ese era el premio. Pues nada, a ver si regalamos ese Seativista ya en la próxima llamada. Recuerden que lo único que tienen que hacer es adivinar los tres últimos números de la combinación de esta caja fuerte donde se encuentran las llaves del coche. Llamábamos aleatoriamente a los hogares canarios y tenían que darnos, creo recordar, los números que abrían la caja fuerte. Y un día llamo aleatoriamente y me contesta una señora. Un tono. Dos tonos. Venga, ¿concentrados todos? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. La pregunta era algo así como, ¿querría concursar conmigo y ganarse un coche? Y la señora me dice, no. ¿Quiere ganarse un coche? Yo no. ¿Cómo que no? Y yo claro, intentando convencerla, pero señora, que el premio es un coche, que tengo dentro de esta caja fuerte las llaves de un coche. No, 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 mi niña, yo no quiero ningún coche. No, yo no sé manejar, ¿para qué quiero un coche? Yo, pero, pero, por favor, concurse conmigo. Si luego no quiere el coche, se lo regala a su hija, a su hijo, a un primo, a quien quiera. Para su hijo, para su nieto, quizás. Si no me lo da a mí, no se preocupe. Pero concurse. No, mi niña, no, 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 que yo no quiero un coche, que no, que no, que no, que no. Si por lo menos nos divertimos un poquito, aquí me da tres números, si abre la caja fuerte y se lleva el coche, estupendo. Y si no, pues ha sido un placer hablar con usted. Anímese, venga, anímese. Tres numeritos. Que le den a usted suerte. Hola. No, no, yo no. No. No hubo manera de que quisiera concursar y ganarse un coche. Y la verdad que fue muy gracioso. Bueno, muy buen día. Estamos desde Gran Vía, aquí, felicitando a Televisión Canaria por su 25 aniversario. ¡Que viva Canaria! ¿Saben con quién estoy? Con Pablo. Él es un conocido cestero de aquí, de Moya, pero es que además es el abuelo de Paula. O sea, usted como cestero, oye, ¿cómo lleva esto aquí? ¿Cómo lo lleva? Vamos a abrir el plano para que se vea esto. Los ganchos que se usaban antes para ir a vender pescado con las cestas y todo el rollo este. Denle un saludo y denle paso a Paula. Denle paso, que nos está escuchando. Que le dé paso, que Paula nos está esperando. Dígale, Paula, te devolvemos la conexión. Paula, te devolvemos la conexión. Me encanta. Pero bueno, ahora sí que me han tocado mi corazoncito. Yo sinceramente, orgulloso de cómo ha crecido Televisión Canaria, del huequito que nos hemos hecho en la casa de todos los residentes aquí en nuestro archipiélago. Le doy las gracias a la gente por acompañarnos todos los días, en concreto en el informativo también por las noches. Y que esto nos sirve para tener que seguir dando la talla y seguir informando. ¿Qué tal? Buenas tardes. También saludamos a los oyentes de Canarias Radio La Autonómica, que a esta hora conectan con nosotros. ¿Hay algo más mágico que encender la televisión y verse reflejado? ¿Sentir que en todos los programas estamos y traspasamos la pantalla? Esta magia ha sido una realidad en Televisión Canaria durante 25 años. Gracias por estos 25 años contigo. Volvemos mañana para seguir recordando estos 25 años contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!